con simple plus tienes una nueva manera de ver tu programación disfruta más de tus canales favoritos haz clic aquí en los tres puntos en la parte inferior derecha de la pantalla pulsa ver más y si te perdiste un capítulo o simplemente lo quieres volver a ver puedes revisar la programación disponible de los últimos días y listo simple plus es más así de simple